Para Canal de Boxeo soy Lázaro Malvarez desde San Juan, Puerto Rico con la campeona mundial Jana Gabriel ya transcurrió la ceremonia de pesaje tranquila y relajada como te veíamos hace pocas horas Si, más bien estaba emocionada y estaba nerviosa pero es todo parte de la emotividad que siento de volver al ring y estoy contenta, feliz espero que todos ustedes puedan disfrutar de estas peleas que hay un nivel altísimo aquí en esta cartelera y espero ser una de las mejores peleas de la noche también Jana, pesaste 153 libras dime qué significa esto, te sientes bien, pasaste mucho trabajo para el peso, estás fuerte No, no pasé un gran trabajo mi nutricionista, el doctor Rafael Bolli es excelentísimo él es una cosa increíble y gracias a la colaboración de mi hija que todavía amamanta todo salió perfecto, no tuve que esforzarme muchísimo he comido bien, siempre cuidándome por supuesto porque esto es una pelea dura, necesitaba estar al 100% de mi capacidad y alimentar a mi cuerpo bien, pero me siento cómoda, estoy súper contenta Viste a Pati Ramírez, andan con el peso parecida pero tal vez en masa muscular se nota en ti mayor potencia normalmente ha sido así, es difícil encontrar peleadoras que estén tan rayadas o que estén tan marcadas principalmente mi biotipo me lo permite, mi genética, gracias a mis papás por eso y el trabajo duro, 154 para mí es el peso ideal me gusta mucho este peso y pues yo no me confío nunca de cómo se luce la boxeadora yo pienso que la parte más importante en una pelea es la parte mental y si Pati viene con su parte mental poderosa pues entonces va a haber una gran pelea Ana, otro detalle a tomar en consideración no hay ningún tipo de enemistad no hubo ninguna frase de parte de ella no hubo ninguna ofensa porque a veces como que para tratar de intimidar los boxeadores se dicen cosas ¿qué tal con Pati? No, todo fue muy cordial fue muy amable pienso que mañana por la noche va a ser muy diferente obviamente tenemos nuestros propios intereses pero en el pesaje todo transcurrió tranquilo me gustan este tipo de pesajes tal vez la última vez que peleé sí fue un poquito más más, más, como más problema un problemático y el día que me toque pelear con ella otra vez pues va a ser más, va a haber mucho más roce pero en este caso estoy nada más feliz y contenta de tener la oportunidad y de dar lo mejor de mí Bueno, gracias a Ana terminando la ceremonia de pesaje acá mañana en la cartelera estará disputando Ana título mundial con Pati Ramírez pero también verán acción grandes estrellas del boxeo costarricense como José Chelo González quien precisamente lo mandaron a que bajara una libra tenía que pactar la pelea en la 135 llegó con 136 también en verán acción Román Roque Martínez quien conversó con nosotros acá en Canal de Boxeo gran pugilista, excelente conversador y Maggio Arroyo quien estará en la pelea estelar desde San Juan, Puerto Rico con la asistencia en cámara de Jorge Pinto soy Lázaro Malvarez para Canal de Boxeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.